La última vez que me serví una copita de vino se molestaron porque había agarrado mal la copa. Perdón, ahora somos todos unos sommelier. Está bien. Aunque no lo crean, tuve que servir muchas, muchas copas de vino en mis trabajos anteriores. Generalmente tomo vino cuando una serie es muy mala, pero en este caso es raro y es particular porque Agatha pareciera ser una muy buena serie y a la vez una muy mala serie. Puede llegar a los dos extremos muy fácil. Cheers. Pero entonces, ¿qué es? Este séptimo episodio cae en las mismas repeticiones negativas de los anteriores, pero toma algunas cositas lindas que hizo en el capítulo anterior, que pueden verlo acá, donde desarrollaron bien al personaje de Wiccan. Esta vez le toca a Lilia, que es la bruja que puede ver el pasado, el presente y el futuro. Así que en este video les voy a comentar por qué creo que hace algunas cosas bien y que hace muchas cosas mal. Arrancamos donde lo dejó el último episodio y en parte donde lo dejó el final del episodio anterior a ese. Wiccan y Agatha ahora están solos en el camino de las brujas. Tienen un mini reencuentro porque ahora que se sabe quién es Wiccan, o sea, Billy Kaplan barra Billy Maximoff, reconocen que se conocen de WandaVision, donde Agatha fingía ser la mejor amiga de Wanda y fue la niñera de Billy y de Tommy. En esa escena hablan brevemente de que Wanda es la madre de Billy y Billy dice no, no es mi madre, yo tengo otra madre. Supongo que haciendo alusión a la madre de William Kaplan, que él conoció solamente tres años, ¿será eso? ¿No lo exploran mucho más? No sé qué relación tienen o vínculo tiene realmente Billy con esta otra madre postiza. Y lo otro es que él le pregunta a Agatha si Wanda efectivamente murió en Doctor Strange 2, a lo cual ella le dice sí, no, tal vez, que es básicamente la respuesta que nos está dando Marvel Studios en general. Obviamente está viva Wanda y va a volver porque tal como pregunta Billy, ¿alguien vio un cuerpo? ¿Alguien vio un cadáver? No. Y cuando en el cine o la televisión no hay cadáver on screen, o sea, en pantalla, es muy probable que ese personaje no esté muerto. Ahora bien, cuando Billy le pregunta eso a Agatha, Agatha dice que sí, que vio el cuerpo, lo cual no entiendo dentro de la cronología porque Agatha estuvo embrujada o metía en este hechizo que la metió Wanda al final de WandaVision, así que técnicamente no debería saber nada al respecto. Bueno, cuestión que los dos van a la siguiente casa, que es la siguiente prueba. Esta casa, que parece más un castillo medieval, los transforma a los dos en cosplayers de brujas pasadas. Ella se transforma en la malvada bruja del oeste, del mago de Oz, y él en maléfica. Porque como es gay, tiene que por eso gustarle el transvestismo, aparentemente. Cuestión que este episodio en realidad no es sobre ellos, es sobre Lilia o Lila o Lilian, la bruja de las profecías, la bruja divina. Porque la prueba en sí es con cartas de tarot. Y la verdad es que las cartas de tarot para ver el futuro es un poco cliché, es un recurso bastante fácil, bastante simple y bastante repetitivo en este tipo de narrativas. Tan repetitivo como cuando yo les pido que le den me gusta al video, ¿vieron eso? Que siempre en todos los videos y también les pido que se suscriban. Bueno, así mismo, denle me gusta y suscríbanse porque es repetitivo, como las cartas de tarot. Eso entra en el marco de esta serie no es muy buena, o esta serie es mala, o esta serie es muy mala. Que es la repetición del formato de cada episodio. Tienen que ir a una casa, tienen que pasar una prueba, tienen que seguir el camino. ¿Alguna bruja aprende algo de sí misma? Tal vez, si nos interesa lo suficiente, los personajes siguen siendo sin ser queribles. Especialmente Agatha, o la bruja de las pociones, o cuando tocó Alice, asiática. Incluso Aubrey Plaza no es muy interesante y en este episodio la hacen menos interesante todavía cuando se revela su identidad. Ya vamos a llegar a eso. Pero, punto positivo, We Can See estuvo bien desarrollado en el episodio anterior y sí se convirtió en un personaje más entrañable para la audiencia. Y en este episodio voy a admitir que Lilia también la voy a meter en el grupo de personajes que de repente me interesaron. Captaron mi atención, quise saber un poco más de ella, la actuación estuvo muy bien. Porque el capítulo es sobre ella. Y, dentro de lo que es puntos positivos, que la hacen muy buena en la serie, la narrativa que utilizan para contar la historia de Lilian está buena. No voy a decir que es muy original, pero comparado con el resto de la serie es muy imaginativa. Toman el concepto del Doctor Manhattan de Watchmen, cuando en su cómic particular, en la peli también lo hacen, pero está bueno en los 12 números del cómic que uno es sobre él. Y Manhattan vive su vida al mismo tiempo en distintos tiempos. Está atravesando 1985, está atravesando 1940 y algo, está atravesando 1950 y algo y 60 y algo, su infancia. Él va pasando todo el tiempo, pero siempre en presente. Él va recorriendo su vida y nos las van mostrando a nosotros siempre en presente. Como si él viera el mundo y el tiempo, especialmente el tiempo, de una forma que nosotros no podríamos comprender. Algo así dice Lilia en este episodio. Que la percepción del tiempo no es como todos imaginamos que es, porque ella está saltando todo el tiempo en el tiempo. De ahí que en los capítulos anteriores tuviera estos arrebatos que parecían de locura, donde reaccionaba extrañamente a las cosas y después se olvidaba lo que había dicho o hecho. Y era porque su mente estaba saltando cual efecto mariposa al pasado y al futuro. Pero de nuevo, Doctor Manhattan. Por eso digo, no es original el concepto. Aún así no es tan utilizado en la ficción. Así que aplaudo que eligieran un concepto lindo y bien hecho para contar esta historia de una persona que justamente ve el futuro y el pasado y el presente. Clarividencia sería el poder en particular. Ahora bien, que la prueba que esta vidente tenga que atravesar sea utilizando cartas de tarot. Sí, la conectan con el tono bruja, con el concepto bruja. Pero, qué sé yo, no sé. No es muy bueno. Las cartas de tarot son bastante estúpidas. Bueno, ok. Opinión personal, muy personal. Si a ustedes les gustan las cartas de tarot, creen en las cartas de tarot, las disfrutan, etc. Perfecto. Más para ustedes, sean felices. Yo ahí no me meto. En mi concepción, todo eso son patrañas. E incluso la película de terror llamada Tarot es bodrio. Entonces, es como que nunca termino de encontrarle yo, personalmente, la vuelta al tarot en la ficción. Es difícil que me interese la idea de que sacan cartas y las cartas le dicen lo que va a pasar. En este caso, comparto la opinión de Agatha, por más extraño que parezca. Bueno, volvamos al punto positivo entonces. Que es que Lilia viaja en el tiempo a su propia conciencia. Y con eso nos van contando qué es lo que quiere, cuál es su miedo, qué es lo que tiene que aprender, qué es lo que tiene que corregir. Y cómo puede mejorar, aunque haya algunos puntos extraños en el pasado de ella. Por ejemplo, que perdió su coven anterior por una fiebre. ¿Una fiebre mató a todo un grupo de brujas? ¿No tienen pociones para curar una fiebre? ¿No tienen hechizo? Supongo que las brujas no pueden curar el cáncer, por ejemplo, pero dale. ¿Una fiebre? ¿En serio? Cuestión que la prueba en sí, y ahora volvemos a la parte que es muy mala. Es una habitación circular, tienen que tirar las cartas de tarot, por cada carta incorrecta que tiran, cae una espada del techo. Hay un montón de espadas clavadas, miran, el techo aparte empieza a bajar. Así que no sé cuál es el mecanismo que las va a matar exactamente. Las espadas cayendo, que pueden esquivarlas y las esquivan. O el techo cayendo para aplastarlas, o para clavarlas, aunque las espadas no están todas juntas. Así que en realidad hay espacios entre medio, pero si igual el techo va a aplastar todo, se van a morir. Es un poco no rebuscado, sino simplista. No lo pensaron un montón, como ¡Uh! ¡Wow! ¡Están cayendo espadas! ¡Peligrosísimo! Si las pueden ver y ven la trayectoria y dónde van a caer, entonces en realidad no es un gran conflicto. Si estuvieran cubiertas, o ocultas, o algo así, qué sé yo. La prueba, como las anteriores, se resuelve bastante rápido. Pero, aunque se resuelva rápido, está bueno que esta es la primera de todas las pruebas que enfrentan. Que por lo menos le toca a un personaje que supieron construir en el episodio, pero no explorar, supieron hacer que nos interese. Entonces me interesa la resolución, pero más que la resolución, me interesa cómo Lilia aprende algo de esta prueba. Y después encima se sacrifica. Y en un momento de heroísmo. Lo cual a esta serie le falta un montón. Heroísmo, qué palabra rara, ¿no? Hoy en Disney, donde los malos no son malos, los buenos son problemáticos y la moralidad es gris e incorrecta. Es extraño, pero gratificante ver una muestra de heroísmo. Porque ella se enfrenta a las 7 de Salem y en principio las mata. De una forma muy ocurrente aparte, no lo vi venir, pero está bueno. No sé si ella acabó con las 7 de Salem, que se supone que van a matar a Agatha. Y las estuvieron construyendo, muy mal, pero las estuvieron construyendo como grandes antagonistas. Y al final, ¿ya está? Eso, bueno, eso fue un poco tonto. Porque supongo que la gran, gran antagonista de la serie va a ser Obriplaza. Río. Que le dicen Río, pero ya le habían dicho el nombre al personaje. Porque estuvieron diciéndole Río todo el capítulo y yo no sabía quién era Río. Y me quedé sorprendido como, ¿Ella es Río? Pero capaz que no estuve prestando mucha atención. Yo le decía Obriplaza o la Green Witch. Que si Wanda es la Scarlet Witch, esta podría haber sido la Emerald Witch o la Bruja Esmeralda. Como para darle un poquito más de color al color. Pero no, la Bruja Verde. Ahora no es la Bruja Verde, en realidad es la muerte. Se revela que Obri es la muerte en sí, la personificación de la muerte. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo va a ser la muerte Obriplaza? Ahí me perdieron. Porque Obri tiene un problema con Agatha en el primer episodio, la ataca. Así que tengo que entender que lo que estaba haciendo era querer matarla para llevársela con ella. A ver, esto abre puertas a varias conjeturas. Agatha tuvo una relación con la muerte. Después Agatha le entregó su hijo a Mephisto, supongo que era Mephisto, para tener poder. Y después se puede entender que Obriplaza, o sea la muerte, fue la que tuvo que entregarle el hijo de Agatha a Mephisto, creo. Por eso es que Obri sabía que Wiccan no era el hijo de Agatha. Y capaz que hicieron un pacto entre ellas y por eso la muerte vino a buscar a Agatha, pero este es el tema. No me interesa. ¿Por qué? Porque como dije en el video anterior, esta serie, cuya protagonista es Agatha Harkness, nunca se tomó la molestia de explorar a Agatha e introducirnos a Agatha como protagonista desde el principio. Y lo más interesante del pasado de Agatha para contar es este trato que hizo con Mephisto y con su hijo. Así debería haber arrancado la serie con esa historia. Deberían haber usado el episodio piloto para mostrarnos en qué situación estaba Agatha, para tomar esa decisión tan importante y por qué ahora la quiere revertir. Pero lo hicieron todo mal, porque nunca se juegan a explorar a Agatha, nunca se juegan a desarrollarla. Siempre la muestran como una especie de personaje secundario dentro de su propia serie, y aparte de los menos interesantes de los secundarios. Así que al final del camino a las brujas, Wiccan quiere recuperar a Tommy, Agatha creo que quiere recuperar su poder, pero también a su hijo, o quiere su poder para su hijo, no queda claro. Y las demás, no sé, ya no me interesan las demás. Por lo menos ya estamos cerca del final, por lo menos ya vamos a descubrir qué es lo que se supone que nos tienen que contar con esta historia y por qué nos tiene que importar toda esta narrativa. Y sinceramente estoy esperando que se termine, porque incluso las partes buenas no rescatan para mí 7 episodios, que podría haber estado invirtiendo en otra cosa. Pero bueno, es un canal de reviews de cines y series, así que paré cete acá para que ustedes también puedan capaz aprender algo o entretenerse mirando mis videos. Y hablando de series buenas, de brujería, ¿cuál es la mejor serie o capaz película sobre brujas o magos? ¿Cuál es su favorita y por qué? Déjenmelo en los comentarios que siempre los leo todos y los reacciono a medida que puedo. Muchas gracias a todos por haber visto el video, muchas gracias a los miembros del canal por seguir acompañándome. Lo que siento se resume en una palabra, mil gracias. Dos mil gracias. Estoy pensando en pasar a Patreon en algunos aspectos, pero bueno, está en proceso, ya vamos a ver. Mientras tanto, síganme en mis redes sociales si quieren saber cuándo subo contenido nuevo. Le agradezco también a mi amigo Ale Vitali por ayudarme a componer música original para el canal, espero que eso también les guste. Y síganlo en sus redes, así si necesitan un compositor para algo, ahí está él, es muy bueno. Vean la última review que hice sobre Agatha, así saben de lo que estoy hablando y nos estaremos viendo con el próximo video. ¡Corte! Y ahora sí, fondo blanco.